El martes 8 de febrero hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión de la no reforma laboral que está acordando el gobierno más progresista de la historia con patronal y sindicatos. Desde Canal 33 de la TDT de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoinegrotv.org, el martes 8 de febrero a las 21 horas te esperamos. ¡Gracias!